El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Silao, Sergio Hernández Rojas, señaló que existe colaboración interinstitucional para atender las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto que han derivado en el aseguramiento de inmuebles y el hallazgo de restos humanos en el municipio. Y es que en recientes días la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional han encabezado operativos relacionados con la intervención en fincas tanto de la zona urbana como rural, en las que se han decomisado armas y drogas y se han recuperado cuerpos de personas. Además, el funcionario municipal expuso que se tiene disponible al personal de las corporaciones que conforman la Secretaría a fin de auxiliar en las labores de búsqueda correspondientes. Al respecto, me permito informar que efectivamente existe la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federación, estado y municipio. En este sentido, en todos estos eventos se han estado realizando actividades en campo, personal de protección civil y personal de protección civil depende de la Secretaría. Y sí existe la coordinación. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.